A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, en Primera de Corintios, en el capítulo 5 Y vamos a leer con mucho cuidado Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 hacia el 5 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre Y vosotros estáis envanecidos No debierais más bien haberos lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros El que cometió tal acción Ciertamente yo, ya como ausente en el cuerpo Pero presente en el Espíritu Ya como presente he juzgado Al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi Espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás Para la destrucción de la carne A fin de que el Espíritu sea salvo En el día del Señor Recuerda el tema Obedezca a su pastor Y cuando dice la palabra de Dios Eso se lo voy a leer luego Ahí está en la Biblia Y cuando dice Obedezca a su pastor Es una obediencia total Es una obediencia completa Si usted un día Va a ir a algún lugar Donde tiene que cruzar en barco En ese barco Y aún en una lancha Que lleva cinco personas Siempre hay un responsable Siempre hay un capitán Y ese conoce el tiempo Ese conoce la marea Ese conoce muchas cosas Y usted tiene que Depositar su confianza En esa persona Sin estorbar para nada Hasta que lo crucen al otro lado Entonces El tema hoy es Obedezca a su pastor Si es que usted Considera que es un buen pastor O al menos Verdad que No hay algo que uno pueda Darse cuenta Que está haciendo mal Y si no tenemos algo De que acusarlo Obedecerlo plenamente Y le digo por esto Porque aún En lo personal Yo soy un siervo de Dios En lo personal Para mí Para mí Hay muchas cosas Que las pienso Que son de una manera Pero como yo estoy También En este cuerpo Como tengo un alma Como tengo una naturaleza Pecaminosa Que debe estar sometida Por el Espíritu Santo Pero que ahí está Como de pronto Pienso humanamente Entonces Debo entender Que va a haber cosas Que Dios dice Son así Y a mí me parece Que pudieran ser De otra manera Pero si Dios dice Que son así Así tenemos que hacerlas Y muchas veces Muchas Los hermanos Las hermanas Tienen alguna situación Algún problema Necesitan algún consejo Y yo voy a tener Con mucho temor de Dios Que darle El mejor consejo posible Y cuando alguien En la iglesia Este haciendo cosas Que no son agradables A Dios También Con mucho cuidado Con mucho tacto Buscando que su alma No se pierda Voy a tener que decirle Que ciertas cosas No están bien Y como le digo Muchas veces A nosotros No nos parecen mal Ciertas cosas Que hacemos Pero no nos olvidemos Que nosotros Somos pecadores Por naturaleza Desde que Adán Y Eva Pecaron A usted A usted Y a mí Nos quedó Un aparatito Allá Que se llama Naturaleza Pecaminosa El hombre viejo El hombre antiguo El hombre de pecado Allá está Dentro de nosotros Aquello que nos movía Hacer lo malo Ahí está Otro día Le voy a hablar De esto Solo que cuando Creímos en Cristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino a nosotros Y el Espíritu Santo Viene con su autoridad Con su poder Y si nosotros Nos sometemos Al Espíritu Santo La autoridad La autoridad De la antigua naturaleza Queda dominada Queda controlada Entre tanto Que le permitamos Al Espíritu Santo Con su autoridad Actuar A través de nosotros Si no lo hacemos Vamos a seguir actuando De la misma manera Antigua Así es que hermanos Por esa razón Es importante Que pongamos Atención En esta noche Una vez más Le quiero recordar esto Y Espero que no haya hermanos Que se sientan incómodos Que se molesten a veces Y yo quiero decirles Una vez más A mí no me queda Mucho tiempo Hay hermanos Que dicen Hermano No diga eso Hermano No sea negativo Hermano Usted piense otra cosa A mí ya me lo dijo Dios Y Si usted No sabe Lo que es eso Que bueno Porque cuando Dios Le dice Que ya se le acaba El tiempo A usted Le tiemblan Las piernitas Y usted De pronto Dice Como Ya me voy a ir Es que un día Nos vamos a ir Y a mí Dios me dijo Que no me queda Poco tiempo Que no me queda Mucho tiempo De mi parte En lugar En lugar de estar Pensando Por allá Lejos De ustedes Solo por allá Que Cuando sería Que vendría El Señor A cortarme El hilo Que cuando Sería el último día En lugar de estar Pensando eso Le dije Señor Yo te pedí Que me anunciaras Cuando me faltara Poco tiempo Y que bueno Que ya lo hiciste Y ahora Voy a irme Por allá A descansar Un rato Y voy a andar Con la inquietud De que En que momento Me caigo ahí Y digo En lugar de estar Pensando mal Los pensamientos Mejor déjame Servirles A los hermanos Por eso Estoy acá Entre ustedes Si de pronto Hiciéramos algo Que al Señor Le agrade A poco Se mueren Ustedes Primero Antes que yo Todo depende Del Señor Pero ya A mí Me lo dijo El Señor Entonces Aquí están Mis hijos Algunos de ellos Quiero que Pongamos Atención Porque De lo que Hagamos aquí Depende De que Usted Este bien Porque Ya sea Aquí O allá En la iglesia Que está allá O en la de allá O en la de allá O en la de más allá Usted tiene Que servir a Dios Ya que difícil Está en estos días Para encontrarse Un lugar Donde uno reciba Alimento espiritual Usted Usted puede entrar A 50 iglesias Y se va a encontrar Dos o tres Por ahí Que más o menos Pero hay un montón De cosas Horribles Pero en fin Eso es allá Lo que yo quiero Invitarle A que pongamos Atención Y que aprovechemos El tiempo Y le digo Porque yo quiero Que los días Que me falten Pueda sentirme Que estoy haciendo Algo para el Señor Pero soy muy inquieto No soy un Pastor Vamos a decir Normal Como los de estos días Porque en estos días Un pastor Normal Es el que tiene Una iglesia Por ahí Tiene una congregación Verdad Por tantos años Ahí tiene un grupito Luego otro tanto Otro grupito Y al rato Pues es un pastor Que tiene 20 o 30 años Ahí con una congregación Yo soy un pastor Hermanos Muy inquieto Un pastor Que Tiene Mucha visión Que Dios Me ha mostrado Que la humanidad Entera Aparte de los creyentes Está En el mismo infierno Y que yo ya salí Del infierno Por la gracia de Dios Y me ha puesto Dolor en el corazón Por los que están perdidos Y esa visión Es la que no me deja En paz Que yo no creo Estoy en contra De los pastores Que se encierran En cuatro paredes Y ahí gritan Y saltan Y dicen un montón De mentiras Mentiras hermano Si Porque dicen Que van a evangelizar El mundo Y no salen De la iglesia Porque dicen Que van a extender El reino de Dios Y solo De esa iglesia Tienen ahí Y no dejan salir A los ministros Que ya están Buenos para que Trabajen en una obra Porque Tienen celo Porque quieren Mantenerlos ahí Porque les hace falta Los diezmos Y un montón de cosas Yo sé de eso hermanos Entonces Yo quiero Ser útil Los días Que me queden Y una vez más Le digo Y aquí nos vamos En serio Acuérdense del tema Hoy Obedezca a su pastor Punto Obedezca Cien por ciento Le diga Lo que le diga Aunque No le parezca Por supuesto Si yo me acerco A una hermanita Como estas hermanitas Jóvenes Y les empiezo A decir Cosas raras Mundanas Como lo van a obedecer Al contrario Inmediatamente Asaltar Por eso Les digo Hermanos La Biblia dice Obedezca A su pastor Y cuando dice Obedezcalo Obedezcalo Plenamente Si es Que es un pastor Digno de confianza Si no es un pastor Digno de confianza El primero Que tiene La responsabilidad De denunciarlo Es usted Que le descubra Cualquier cosa Porque si usted No lo hace Usted está siendo Cómplice De lo que Ese sinvergüenza Está haciendo ahí Y que no es Correcto Que uno vea Muchas cosas Y se calle Por miedo Miedo a quien O miedo a que Pero yo he conocido Oiga lo que le voy a decir Yo he conocido A líderes Bandilleros Que fueron Terribles Que fueron Sanguinarios Y se convirtieron Al Señor Y fueron Pastores Y a mi Me llegaron A hablar Y a decir Hermano Rodríguez Ya no soporto A la organización Porque veo esto Y esto Y esto En la organización Y yo quisiera Hermano Rodríguez Salirme de acá Me da usted Cobertura Es decir Usted me permite Que use el nombre De su iglesia Para poder Salirme de allá Y les he dicho Si como no Claro Seguro que si Y a los ocho días Se me desaparecía Y los buscaba Porque teníamos Un trato Y cuando los encontraba Ay hermano Sabe que hermano Mire Vinieron los Pastores Y sabe que hermano Pues Me convencieron Le convencieron Les tuvo miedo Y aquí Ni usted como miembro Ni yo como siervo De Dios Tenemos que estar Atemorizados En una iglesia Cristo nos hizo libres Y no tenemos Que ser esclavos De nadie Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Me está entendiendo Hermano Hermana Entonces Recuerde El título Hoy es Obedece A tu pastor Plenamente Si no es Digno De confianza Denúncialo Y si después De denunciarlo Ni él Hace nada Ni los otros Como les llaman A esos Que Les tapan Todo Alcahuetes Achichincles No hace Nada Sálgase De ahí Huya Escape Me entiende Me entiende Hermano Me entiende Hermano Bueno Entonces Ese es el punto Y yo le leí La escritura Que leí Leímos Hace un momento Porque Las cosas Que son De condenar A los líderes Cristianos La Biblia Lo enseña Que hay que Hacerlo Es decir El líder Que ande Desordenadamente Hay que Encararlo Y ya con esto Hermanos Ya les estoy Dando yo El chicote Por el mango Ya les estoy Diciendo Les estoy Abriendo los ojos Si ustedes Me saben Algo Háblenlo Háganmelo Saber Si por ahí Me ando Escondiendo Hay líderes Aquí Y si los líderes Que están acá No hicieran Nada Mirando al pastor Que anda Desordenadamente Para que Los quieren No les sirven A ustedes Para nada Son igual Que el pastor Porque están Encubriendo La sinvergüenzada Del otro Me están Entendiendo Hermanos Veamos Hermanos Lo que sucedió Como Había Una Congregación Cristiana Que el apóstol Pablo Había comenzado En Corinto Ya era una Congregación Tenía líderes Aquella Congregación Y en la Congregación Había un Hombre Supuestamente Cristiano O que se Hacía pasar Como Cristiano Y este Estaba Estaba viviendo Estaba Teniendo Relación Sexual Con su Madrastra No No dice No dice Que era Su Madre Era La Mujer De Su Padre Señal De Que No Era Su Mamá Hubiera Dicho Su Propia Madre Pero No Señal Que Posiblemente La Mamá De Él Había Muerto El Papá Se Casó Con Otra Mujer Y Como Estaban En La Misma Casa Cosas Que A veces Suceden El Hombre Aquel Se Metió Con La Mujer De Su Padre Y El Asunto Es Que La Gente En La Iglesia Lo Sabía Toda La Gente En La Iglesia Ya Se Daba Cuenta La Gente Afuera También Ya Se Daba Y El Asunto Es Que Nadie Hacía Nada Por Poner En Orden La Casa De Dios Y El Apóstol Pablo Envía Esa Carta Usted Ve Que Dice Primera De Corintios Es La Primera Carta Que El Apóstol Pablo Envía A La Iglesia En Corinto Y Esa Carta No Venía Al Menos Conocido De La Iglesia Es Es decir Al Hermano Que Últimamente Se Había Congregado Esa Carta Venía Específica Y Directamente A Los Responsables De La Iglesia Estamos Entendiendo Hermanos Y Esa Carta Venía Con 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 Reprensión A Los Que Estaban Al Frente De La Iglesia Y Los Estaba Reprendiendo Aquel A Quien Le Dolió El Corazón Para Predicar El Evangelio Y Que Se Formara Aquella Congregación Señal Que Había Líderes Los Cuales No Tenían La Menor Idea De Lo Que Era Santidad La Menor Idea De Lo Que Era Servir A Dios Porque Si Estaban Permitiendo Aquello Podían Permitir Cualquier Cosa Y Mire Lo Que Dice Acá Se Lo Voy A Leer Y Se Lo Voy A Leer Ahora En Otra Biblia En Una Biblia Que Este Un Poquito Más Entendible Y Se Lo Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Que Dice Así De Cierto Se Oye Oiga De Cierto Se Oye Ya Se Escucha Por Ahí Hay Rumores Que Hay Entre Vosotros Fornicación La Fornicación Es La Relación Sexual Entre Dos Personas Que No Tienen La Bendición De Dios Y Ahí Estaba Un Hombre Posiblemente Joven Con Otra Mujer A poco También No Tan Grande De Edad Como El Papá Y Estaban En Relaciones Sexuales Y Lo Más Tremendo Como Le Digo Es Que Ya Lo Sabían Alrededor Se Sabe Dice La Iglesia Ya Lo Sabía Y Nadie Decía Nada Para Para Que Se De Una Idea Como Satanás Duerme A La Congregación Engaña A La Congregación Engaña A Los Líderes En Ocasiones Dice De Cierto Se Oye Que Hay Entre Vosotros Fornicación Y Tal Fornicación De Tal Clase Es Esta Fornicación La Cual Ni Aún Se Nombra Entre Los Gentiles Entre Los Que No Conoce O Entre Los Que No Son Judíos Y Dice Le Estoy Leyendo Todavía En La Biblia Que Usted Tiene ¿Verdad? La Reina Valera Dice Tanto Que Alguno Tiene La Mujer De Su Padre Oiga Alguno Tiene Como Mujer A La Misma Que Es Mujer De Su Padre No Dice Está En Pecado Con Su Propia Madre Sino Más Bien Sería La Madrastra Y Dice Ponga Atención Aquí Está En Fornicación Con La Mujer De Su Padre Mire Lo Que Dice En El Versículo Dos Y Vosotros Estáis Envanecidos Ahí Ya Viene La Reprensión A Los Líderes Porque El Apóstol Pablo Les Está Diciendo En Su Carta Se Oye Por Donde Quiera Que Hay Alguien Que Está En Pecado En La Iglesia Está Relacionándose Íntimamente Con Con Mujer De Su Padre Se Oye Se Sabe Ya Nadie Duda Que Hay Pecado Ahí Y Les Hace Una Aclaración A Los Líderes Y Ustedes Están Envanecidos Se Creen La Gran Cosa Los Siervos De Dios Los Ungidos Del Altísimo Y No Son Más Que Tapaderas Del Pecado En La Iglesia Ahí Viene Una Reprensión Bastante Fuerte A Los Líderes De La Iglesia Para Que Se De Cuenta Que Al Líder De La Iglesia Se Le Tiene Que Reprender Hay Un Orden Pero Se Le Tiene Que Reprender Es Reprendible Se Le Puede Llamar La Atención Y Se Le Debe No Solamente Se Le Puede Se Le Debe Llamar La Atención Porque Si Están Permitiendo Aquello No Será Algo Tienen Ellos Por Ahí También Cierra La Puerta Hermano Por No Será Que Algo Tienen Ahí También Porque Al no Hacer Ningún Escándalo Al No Aclarar La Situación No Tendrán Algo También Por Ahí Entonces Hermanos Hermanas El Punto Es Este El Líder Debe Ser Reprendido Cuando Se Le Sabe Algún Detallito Por Pequeño Que Sea Le Le Voy a Dar Una Idea El Líder No Debe De Ser Una Persona Que Se Encienda Rápidamente Por Un Carácter Fuerte Que Tenga Hay 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 Quienes Tienen Un Carácter Fuerte Pero Eso No Les Autoriza A Maltratar A Los Hermanos O A Responder Les Duramente Si Me Entienden Hermanos Entonces Si Un Líder Hablo De Líder Para No Decir Pastor Porque Está El Líder Que Abre Los Servicios Está El Líder Que Predica El Otro Que Predica Los Que Están Al Frente Que Nosotros Conocemos Que Están Al Frente De La Iglesia No Tiene Que Tener Si Quiera Ese Carácter Pesado Para Hablar Suerte A Los Hermanos O Maltratar A Los Hermanos Y No Puede Excusarse De Pronto Decir Es Que La Diabetes Me O El Estrés Que Padezco Me Hace Que Hable Yo De Esa Manera No Hay Excusas No Hay Excusas El Líder Puede Ser Reprensible O Reprenderlo Llamarle La Atención Que Aquello No Es Correcto Lo Que Está Haciendo Estamos Entendiendo Para Que También Sea Nuestro Ejemplo Pero Al Mismo Tiempo Que Sea Nuestro Ejemplo Para No Exasperarnos Nosotros También Cuando Andamos Con Muchos Problemas Con Muchos Trabajos Con Muchas Prisas Pero También Nosotros Debemos Imitar Aquello O sea No Solamente No Desesperarnos Y De Pronto Hablar Como Sea Porque A veces Podemos Ser Muy Tranquilos En La Iglesia Podemos Todos En La Iglesia Hacer Unas Blancas Palomitas Pero A poco Ya Saliendo De Aquí Las Cosas Cambian Y No Podemos Ser De Diferente Manera Aquí Y De Diferente Manera Allá Fuera Gloria A Dios Entonces Recuerde Aquí Se Le Está Reprendiendo A Los Líderes De La Iglesia Porque Ellos Estaban Mirando Aquello Y No Había Una Corrección En La Iglesia Entonces Es Importante Que Usted Y Yo Pongamos Atención Y Que Como Le Digo Nos Concentremos Nos Dispongamos Nos Pongamos En Las Manos De Dios Para Que El Tiempo Que Dios Nos Permita Sea Diez Años O Cinco Años O Un Año O Ocho Días Podamos Ser De Bendición A La Obra De Dios No De Estorbo Que Podamos Aprovechar El Tiempo Para Nosotros Mismos Y Es Lo Que Yo Siempre Les Digo Hermanos No Estamos En Otra Religión Estamos En La Realidad De La Presencia De Dios Nunca Como Hoy Hemos Estado Me Refiero Nunca Como Hoy Que Estamos En El Cristianismo Hemos Estado Tan Cerca De Dios Hoy Estamos Tan Cerca De Dios Como Que Usted Está En Dios Y Dios Está En Usted Somos Uno En Dios Nunca Hemos Estado Tan Cerca Como Hoy Y Es La Única Oportunidad Que Podemos Tener En Este Día Dale Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Entonces Dijimos Que El Apóstol Pablo Reprende A Los Líderes Y En El Verso Dos Primera De Corintios Cinco Dos Les Dice Y Vosotros Estáis Envanecidos O Sea De Que Sirve Que Sean Tan Vanidosos Y Que Se Crean Que Son Muy Especiales Y Muy Espirituales Cuando Se Les Está Mirando El Pecado Que Se Mueve Dentro De Ustedes Y Dice No De De Más Bien Haberos Lamentado No De De Más Bien Sentir Dolor En El Corazón Por Mirar No Tanto Lo Que Esté Pasando Entre Nosotros Hermanos Ustedes Y Yo Ya Estábamos Destinados A La Condenación Eterna Nada Más Que Cristo Vino Y Murió Por Nosotros Y Ya Pudimos Entrar Al Reino De Los Cielos Pero Usted Y Ya Estábamos Condenados Para Ir A El Tormento Eterno Por Toda La Eternidad Pero Aquí Hay Algo Más Que Su Reputación Y Mi Reputación Está La Reputación Del Señor Está El Nombre Del Señor De Por Si Nos Está Haciendo Un Gran Favor Viniendo Hasta Acá Muriendo En Cristo Salvándonos Con Ese Sacrificio Con Ese Precio Y Todavía Hermanos Después Que Tenemos La Bendición De Dios Todavía Prestarnos A Esas Cosas Eso Hermanos Es El Colmo Eso Es Terrible Así Es Que No Permitamos Eso Termino Aquí Donde Dice Verso 3 En Adelante Es Más Todavía En El Versículo 2 Al Final No Deberías Más Bien Haberos Lamentado Y Noten Seguida Para Que Fuese Quitado De Medio De Vosotros El Que Cometió Tal Acción Dice No Deberían De Sentir Dolor Y Vergüenza Delante De Dios Para Que Fuese Quitado Sacado De 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 Entre Ustedes No Dice El Hermanito Fulanito De Tal No Dice Así El Que Cometió Tal Acción Porque En el Momento Que Esa Persona Se Entregó A La Fornicación Tuvo Que Desconectarse De Cristo Para Poderse Unir A Una Mujer Porque Cuando Creemos En Cristo Nos Hacemos Un Espíritu Con Él Y No Podemos Ser Un Espíritu Con Cristo Y Estarnos Acostando Con Otra Mujer O Sería Que Cristo Se Estaría Acostando Con Una Mujer Y No Es Así La Cosa Estamos Unidos Con Cristo Y Somos Con Cristo En Pareja La Que Tenemos Y Con Cristo Nos Vamos A Ir Y Nos Vamos A Morir Con Cristo Ojalá Que Me Entienda Hermanos Me Va Entendiendo Por Ahí Total Que Al Final Dice Allí En El Versículo 3 Ciertamente Yo Como Ausente En Cuerpo Pero Presente En Espíritu Ya Como Presente He Juzgado Al Que Tal Cosa Ha Hecho Ya Di El Veredicto Ya Lo Juzgue Y Ya Sé Lo Que Hay Que Hacer Con El Verso 4 En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Reunidos Vosotros Y Mi Espíritu Con El Poder De Nuestro Señor Jesucristo El Tal Se Ha Entregado A Satanás Note Esto Entréguese Lo A Satanás Porque A Satanás Porque Ya Es De El Porque Si Siendo Hermano Si Siendo Lavado Con La Sangre De Cristo Decidió Vivir La Misma Vida De Pecado Que Vivía Antes Pues Ni Modo Que Siga Siendo De Dios Ya Se Lo Volvió A Ganar Satanás Y Si Se Lo Ganó Satanás Es De Él Y Para Que Lo Quieren En La Iglesia Que Se Vaya Allá Que Si Quiere Mundo Vaya Al Mundo Pero No Ande Haciendo Cosas Raras Dentro Del Pueblo Del Señor No Ande Haciendo Cosas Raras Donde Tiene Que Vivir En Santidad Gloria a Dios Entonces Hermanos Recordemos Que Al Líder Se le puede Y se le debe Reprender Es Reprensible Se le puede Llamar la atención Vamos Entendiendo Hasta ahí Gloria a Dios Le voy A Leer Ahora Si Hebreos Capítulo Trece Versículo Diecisiete Hebreos Capítulo Trece Versículo Diecisiete A Ver Que Dice La Palabra Del Señor Ponga Mucha Atención Aquí Gloria a Dios Lo primero Que Leímos Es Que Los Líderes No Son Personas Como Se usa Por allá En Mi Tierra Que Dicen Este es El Presidente Y a Él No Lo Pueden Tocar Haga Lo que Haga No Lo Pueden Tocar Este Es El Diputado Y Tampoco Pueden Hacer Entonces Hacen Lo Que Les Da Su Gana Y Son Intocables Acá La Biblia Dice Que Al Que Ande Mal Comenzando Por El Líder Hay Que Reprender Le Sus Actos Luego Le Le Otra Escritura Que Dice Si No Se Corrige Presente Lo Públicamente A Y Díganle a la iglesia Lo que está Haciendo El Sinvergüenza Este Verá Y Aún Al Presentarlo Como Que Está Haciendo Mal No Puede Seguir Ministrando Esa Es Otra Cosa Más Pero Yo Quiero Tocar Este Punto Aquí Tan Importante Que Que Dice En Hebreos Capítulo Trece Versículo Diecisiete Obedeced A Vuestros Pastores Y Sujetaos A Ellos Porque Ellos Velan Por Vuestras Almas Como Quienes Han De Dar Cuenta Para Que Lo Hagan Con Alegría Y No Quejándose Porque Esto No Es Provechoso Pongamos Atención Y Espero Que Me Entiendan Hermanos Acuérdese De Esto En Un Barco Hay Un Capitán En Una Excursión Para Ir A Un Lugar Lejano Por Allá En La Selva Hay Un Guía Y Ese Es El Que Conoce El Camino Es El Que Conoce Los Peligros Sabe Donde Hay Que Acampar Para No Dejar Áreas Descubiertas Sabe A que Horas Caminar A que Horas No Caminar En Fin Muchas Cosas Que Se Saben Que Los Demas No Saben Y En La Iglesia Pastor Y Yo Les Quiero Recordar Esto Una Vez Más Y Les Doy La Libertad Si Usted Me Sabe Algo Por Favor Hable Y Yo Le Doy La Libertad Que Lo Haga Públicamente Así Ya Con Eso Yo Me Arriesgo Más Porque Le Diría Mire Si Usted Me Sabe Algo Llámeme Allá Y Allá Me Dice No Yo Le Doy La Libertad Que Lo Haga Público Tenga Mucho Cuidado Al Hablar Porque Si Habla Cosas Que No Son Le Va Ir Peor Que A Mí Pero Si Tiene Algo Háblelo Dígalo Pero Yo Quiero Hermanos Que Ustedes Entiendan Eso Vuelvo A Usar Lo Que El Señor Me Ha Dicho Hace Pienso Yo Unos Dos Años Y Medio Unos Meses Antes De Que Viniera La Pandemia Yo Venía De Texas Y A Medio Camino El Señor Me Dijo Tú Me Dijiste Un Día Que Cuando Ya Te Quedara Poco Tiempo Te Recordara Y Estando En El Paso Texas Descansando Me Dijo Aquí Empezamos De Aquí Ya Te Queda Poco Tiempo Si Te Quieres Ir De Aquí A Los Ángeles Ya Vas En Tu Tiempo Ya Vas Por Tu Cuenta Y Sabes Que Hice Me Levanté Eso De Las Cuatro De La Madrugada Y Me Di Vuelta Para Texas Y Llegué A Mi Esposa Y Le Dije Esto Y Esto Paso Se Sorprendió Porque Jamás Me Había Regresado Yo Del Camino Ahí Es Donde Me Quede Pensando Que Iba a Hacer Yo Había Pensado Que Cuando Me Quedara Poco Tiempo Me Fuera Allá La Montaña Michoacán Donde Está Mi Casita Y Por Allá Descansara Meditara Y Todo Pero Apenas Pensando En Eso Dije Yo Pero Lo Que No Me Dijo El Señor Cuando Y Dije Si Van A Hacer Ocho Días Y Vaya Apenas Agarre Camino Y Ahí Estuve Dije No Pues Mejor Le Digo Señor Pues No Me Voy A Sentir Bien No Me Permites Otra Vez Trabajar Para Ti Y Me Dijo Si Quieres Vete A Los Ángeles Porque Ahí Hay Mucha Gente Que Te Ha Apoyado A Través De Los Años Ve Y Dedicales Un Tiempo Ahí A Mí Me Dijo Que Poco Pero Como Él Es El Dueño De La Vida De Pronto Puede Decir Pues Le Extiendo Un Poco Más Me Está Sirviendo Todavía En Fin Aquí Estoy Pero Yo Lo Que Quiero Mis Hermanos Mis Hermanas Es Que Entendamos Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí Hay Una Escritura Que Nunca Se Leído En 43 Años Fíjense Bien Así Como Para Darles Un Estudio Como Para Aclararles Esta Situación Nunca Se Los Había Leído Nunca Les Había Hecho Un Tema Como Le Estoy Hablando Ahora Pero La Palabra De Dios Dice Obedece A Tu Pastor O Lo Obedeces O Lo Lo Denuncias Pero Si No Lo Denuncias Es Que No Tienes Que Denunciarle Y Si No Tienes Que Denunciarle Si Debes Tener Mucho Que Obedecerle Y Les Digo Porque Muchas Cosas Nosotros Queremos Que Sean Como Nosotros Lo Sentimos Mire Yo Busco Tener El Cuidado En Todas Las Cosas Hoy Me Hablo Un Hermano Que Ya Conozco De Muchos Años Que No Es De Aquí Del Área Y Me Dijo Hermano Rodríguez Quiero Un Consejo Y Ya Me Dijo Del Problema Que Tenía Y Toda La Situación Y Le Digo Hermano Que Quieres Tú Porque Yo Respeto Lo Que Tú Quieras Quieres Orar Por Tu Situación Me Meto A Orar Contigo Quieres Ayuda Médica Pues Oramos Y Ve También Pero Yo Quiero Saber Cuál Es Tu Decisión Para Poder A Compañarte A Orar Ahí Entonces Tenemos Que Estar De Acuerdo Y Una Vez Más Le Digo Cuando Usted Pida Una Dirección Jamás Pida Una Dirección Esperando Que Le Den Lo Que Usted Quiere Porque Hay Muchos Hermanos Que Piden Dirección Y Quieren Que Les Digan Para Donde Ellos Ya Enfocaron Y Si No Les Dan La Dirección Para Donde Ellos Ya Tienen Puesta La Mirada Dice No Siento Como Que No Era De Dios Le Piden Oración A Hermanos Que Tienen Confianza Hermano Ore Por Mí Mire Tengo Esta Situación Y Si El Señor Ilumina Al Hermano A Hermana Y Le Da Una Dirección Conforme A La Voluntad De Dios Aquella Persona Dice No No Siento Que Sea De Dios Y Busca Otra Y Otra Y Otro Pastor Hasta Que Le Dicen Lo Que Quiere Saber Al Final Se Sale Con La Suya Y Cuando Uno Se Sale Con La Suya Pues Para Que Andar Buscando Dirección De Dios Para Que Nos Estamos Engañando Si Nosotros Mismos Somos Tan Inteligentes Que Sabemos Que Solo Estamos Buscando Que Nos Digan Lo Que Nosotros Queremos Hacer Y Al Rato Si Nos Va Mal Para Que Nos Vamos Estamos Entendiendo Hermanos Entonces Mire Lo Que Dice Aquí Y Vamos A Ver Que Dice La Escritura Hay Hermanos Que No Habían Leído Esta Escritura Dice Obedecer A Vuestros Pastores Y Sujetaos A Ellos Habla De Dos Cosas Obediencia Y Sujeción Obedecer Lo Que Le Digan Por Aquí Nos Vamos Por Ahí Nos Vamos Todos Hasta La Esposa Donde Está Mi Esposa Por Allá Se Fue No Allá Está Hasta Mi Esposa Ella Puede Ser Muy Mi Esposa Pero Aparte De Ser Mi Esposa Soy Su Pastor Que No Se Le Olvide Porque Puede Tener Problemas Entonces Dice Obedecer A Vuestros Pastores Y Si Nosotros Nos Pusieramos En Las Manos De Dios De Esta Manera Ustedes No Se Imaginan Las Grandes Bendiciones Que Tendríamos Yo Me Recuerdo De Una De Las Guerras Que Hubo De Estados Unidos Para El Medio Oriente No Me Recuerdo Como Le Decían A Esa Guerra Pero Fue Una Guerra Donde Buscaban Acabar Con Esa Guerra Lo Más Pronto Posible Y Me Llamó La Atención Que Llamaron A Dos O Tres De Los Viejos De Aquellos Que Anduvieron En Guerras Tremendas Por Allá De Los Últimos Que Tenían Que Habían Andado En Batallas Grandes Vinieron Aparecieron Esos Dos O Tres Hombres Ya Grandes De Edad Pienso Que Más De 70 Años Y Si Usted Los Veía Y Veía A Unos Soldados Esos De 18 Y 20 Años Pues Cualquiera Diría Manden A Los De 18 Años Pero Esos Viejos Hermanos Conocían Mucho Las Estrategias Y Cómo Vencer Y Se Pusieron Ahí A Mirar Los Mapas Y No Se Que Tanto Hacían Y De La Noche A La Mañana A Aquellos Lugares Por Lo Que Ellos Conocían De La Batalla Por Lo Que Ellos Conocían De La Guerra Por La Experiencia Que Habían Tenido Entonces Yo Les Hermanos Hermanas Sería Mejor Para La Obra De Dios Y Sería Mejor Para Usted Y Sería Mejor Para Mi Que Hiciéramos Lo Que Dice La Palabra De Dios Porque De Otra Manera Hacemos Batallar A La Obra De Dios No Vamos A Estar Satisfechos Y Yo Voy A Sentir Que No Hice Nada Ojalá Que Me Estén Entendiendo Piensen En Lo Que Yo Les Digo Hoy Y Le Digo Hay Personas Que Me Llaman Luego Que Hablo Estas Cosas O Me Escriben Y Yo Les Quiero Decir En Este Momento Si Me Están Mirando O Me Están Escuchando No No Pierdan Su Tiempo En Escribir No Pierdan Su Tiempo En Llamar Están Ignorando Lo Que A Mi Me Pasa Están En su Lado Yo Estoy En El Mío Posiblemente Dios Esté Tratando Con Ustedes Posiblemente Yo Sé Que Dios Está Tratando Con Migo Y Si A Mi Dios Me Dijo No Te Queda Mucho Tiempo Yo Quisiera Que El Tiempo Que Tuviera Aquí Hasta Un Minuto Lo Utilizáramos En Ver Cómo Podemos Agradar A Dios Cómo Podemos Hacer Mejor Las Cosas Delante De Dios Si Me Entienden Hermanos Oiga Bien En Este Tiempo Yo Estoy Luchando Todos Luchamos Todos Tenemos Situaciones Todos Tenemos Problemas Y A Mi No Me Da Pena Decir Estoy Batallando Con El Estrés El Estrés Viene De Muchas Preocupaciones De Muchas Desveladas De Muchas Cosas Esas Y Yo Les Digo Hermanos A Mi Hay Hermanos Que Me Dicen Hermano Rodríguez Tenga Fe No Es Asunto De Falta De Fe Es Asunto De Falta De Descanso Es Asunto De Que No Tenga Tantos Problemas Entre Tanto Que Esté Metido En La Obra Del Señor Como No Soy Una Persona Que Me Mantengo Quieta Tengo Que Estar Haciendo Algo Más Que Cualquier Pastor Hace Normalmente Aparentemente Eso Me Va A Causar Más Problemas Más Situaciones Más Cosas Me Va A Ocupar Más La Mente Más Preocupaciones Más Dinero Que Pagar Y Todo Ello Y Eso Hermanos Es Lo Que Me Afecta Me Están Entendiendo Hermanos Yo Les Dije Hermanos Voy A Trabajar Aquí Con Ustedes Y Todos Estuvieron De Acuerdo Pero Les Dije Vamos Hacer Un Servicio Los Días Viernes En La Noche Que Es El Normal De Las Siete A Las Diez De La Noche Paramos Y no, pero ya no somos un carro nuevo hermanos, entendamos. Y además de eso, que yo este trabajo lo he llevado para más directamente del 85 para acá. Desde el 85 empecé ya directamente a trabajar fuerte con el Señor. Entonces, se ha quedado mucho trabajo por ahí y hay miles y miles de guatemaltecos y salvadoreños y mexicanos y hondureños y aquí en Estados Unidos que dan testimonio que les llegó la palabra de Dios por causa de ese esfuerzo, de esa fatiga y gracias a hermanas como la hermana Sofía y a Arsenia y tantos hermanos y hermanas que están aquí y muchos que no están acá, que se unieron conmigo a ayudarme y ahí vamos, y ahí vamos. Pero hermanos, una vez más les digo, yo estoy batallando con eso. Y yo necesito mentes fuertes, cuerpos fuertes, que si yo le digo vamos a hacer esto, se metan los que todavía tienen fuerza para hacer ese trabajo. Y que no esperen que el hermano Rodríguez sea el que tenga que andar ahí. Es que hermano Rodríguez, a usted lo sigue más la gente. Pues yo pienso que el Señor le da gracia a cualquiera. Y si yo hablo con la gente, ¿a poco Dios les abre el entendimiento? Y le dice, mira tú, ustedes como parejita, tú hermanito, tú tienes tiempo, empuja. Hazle, como dicen ahí en mi tierra el paro al hermano Rodríguez. Ponle el hombro ahí, tú puedes. Porque no es justo que yo quiera hacer todo y no lo voy a hacer. Eso es lo que quiero decirles, no lo voy a hacer y no porque no quiera. Me encanta. Tengo más deseos en el corazón que todos ustedes juntos para hacer el trabajo por el Señor. Lo que ya no me sirve son las fuerzas. Ya no tengo las fuerzas. Pero todavía puedo dirigir y todavía tengo la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Pero le digo, hacen falta personas que todavía tengan esas fuerzas para que obedezcan a lo que Dios nos manda. Y lo que yo no puedo hacer con las fuerzas, pero que te puedo apoyar desde donde yo esté, con mis buenos deseos y mis oraciones, que va a ser mucho. Van a tener la bendición en este lugar. Pero se requiere de personas que tengan esa visión. Y que de la noche a la mañana aparezcan 50 hermanos para quedarse en el siguiente servicio. Y a la siguiente semana otros 25 y así. Porque hermanos, Dios no nos está pidiendo nada tan especial. Nos vamos de aquí a las 10 de la noche. Llegamos a las 11. Por ahí andamos duendeando en la casa. Y si nos dormimos, es que me duermo para descansar. ¿Y cuántas horas duermes? Pues hermanos, de las 10, ¿hasta qué horas? A las 6 de la mañana. 10, 12, 2, 4, 6 de la mañana. ¿Cuántas horas fueron? 8. 8 horas muertos ahí. 8 horas ahí sin parpadear. ¿Ocho horas el cuerpo acostado? No hermano. O será porque yo vengo de aquellos viejos que no dormían. A las 5 de la mañana. Mi madre andaba sacando agua de dos pozos que teníamos en el patio. Con un balde y un lazo. Y oíamos como aventaban los baldes de agua. No había mangueras en ese tiempo. Agarraban los baldes de agua de esos de lámina. Y los aventaban por arriba de los árboles. Nada más se oía que goteaban los árboles. Y de pronto llegaba mi madre. Y no teníamos puerta en la casa. Eran unas cobijas viejas ahí. De puerta. Movía la cobija vieja y decía. ¡Hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es tarde! ¡Les va a silbar el sol! ¡Vámonos! Y nos levantaba todos. Y mi padre a las 5 de la mañana. Ya andaba por allá metido en el lodo. Haciendo adobes a esa hora. Y decía mi madre. Levántense. Que se les enfrían los huesos. Ahora dicen. Que si no duermen 10 horas. Se van a hacer viejos. Aquella gente vivía. Lo que. Tres de nosotros no vivimos ahora. Y así vivían. Cuanto más. Si nos entregamos al Señor. Si lo hacemos para el Señor. ¿Me está entendiendo hermano? Se da cuenta que hoy como que vamos por otro lado con el tema un poquito diferente. Y le voy a decir algo. Que nunca lo había dicho. Para hacer entender a los que por ignorancia han hablado. Si voy a confesar. Que he dejado algunas iglesias. Lo confieso. Y si alguien me va a juzgar. Después de Dios que no lo ha hecho. Ustedes en esta iglesia. Que son mi gente. Serían los que. Tendrían más derecho a juzgarme. Pero. Pero. De mil novecientos setenta y ocho. A principios del año. Empecé a hablarle a la gente. Y a los dos meses ya tenía como ochenta o noventa personas. Y así. Empecé. A hablarle a la gente. Y tengo gente de entonces. El hermano Panchito tiene. Creo que cuarenta y dos años. Están caminando con el Señor. El asunto es. Que. Del setenta y ocho. Al ochenta y cinco. Trabajé con la primera iglesia. Del cuerpo de Cristo. En el ochenta y cinco. Dios me habló. Audiblemente. Y me dijo. Yo tengo. Un pueblo especial. Para hacer un trabajo especial. Yo te voy a unir a ese pueblo. Y me dijo. Yo andaba trabajando. Allá donde yo cortaba árboles. Allá me habló el Señor. Me dijo. Ve a la iglesia. Y diles lo que yo te he dicho. Si la iglesia no te respalda. Te me vas inmediatamente a México. Y allá te voy a usar. Y yo vine a la iglesia esa noche. Les conté. Y los hermanos dijeron. No hermanos. Y Dios le habló. Vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar. Mil novecientos ochenta y cinco. A los quince días. Ya tenía el primer programa. De quince minutos en la radio. Y luego. Media hora. Y luego una hora. Para mil novecientos ochenta y cinco. El Señor me llamaba. Para Centroamérica. Y me fui a Guatemala. Y la iglesia. Que yo tenía. Que era una iglesia muy hermosa. Con una gente bien preciosa. Con una fuerza tremenda. Me despidieron. Para irme a Guatemala. En Guatemala. Lloramos todos ahí. Y me fui a Guatemala. Y el Señor me trajo un mes en campañas. En todas las iglesias del Príncipe de Paz. En Guatemala. Y ahí empezó. Y ahí empezó el Señor. A darme a conocer. Y de ahí. Empecé a poner. Programas de radio. En Guatemala. En ese mes. El día que me iba a regresar. Terminé el domingo. El lunes me venía yo. De Guatemala. Y esa noche. Me habló el Señor. Y me dijo. Quiero que vayas. Al Salvador. Y pongas. Programas de radio. Y yo le dije. Señor. Solo me quedaron. Veinte dólares. Como iba a ir a. Como iba a ir a. Andaba. El hermano César Barrera. Conmigo y su esposa. Como voy a ir. Al Salvador. Si me quedan. Veinte dólares. No es suficiente. Ni para el viaje. Mucho menos. Para poner. Un programa de radio. Y me dijo el Señor. Con esos. Veinte dólares. Irás. Y con ellos. Volverás. Que me estaba diciendo. Tu vas a ir. Vas a poner. Programas de radio. Y no vas a gastar. Los veinte dólares. Hablé esa noche. Porque otro día. Nos veníamos. Hablé con los hermanos Barrera. Y les dije. Y les dije. Hermanos. Yo nada más. Tengo veinte dólares. Y el hermano. Dice. Hermano. Pues yo tengo. Suficiente. Pero solo. Como para que lleguemos. Al Salvador. Ah. Pues vámonos. A mí siempre me ha gustado. Que si el Señor. Dice algo. Lo hagamos. Aunque no veamos. Lo que necesitamos todavía. Pero si ya tenemos. La ida. Pues ya la venida. De alguna manera. El asunto. Es cumplirle al Señor. Nos fuimos. Al Salvador. Al llegar hermanos. Al Salvador. En el autobús. Bajando toda la gente. Allá había gente. Que estaban esperando. A los que iban. En los autobuses. Y andaba un hombre. Con un letrero. Que decía. Rafael Rodríguez. Óigame. Yo tenía que hacer ese. Porque. Si no. Que iba a hacer. Donde iba a comer. O que iba a hacer. En cuanto vi. Que decía. Rafael Rodríguez. Le digo. Aquí estoy hermano. Dios le bendiga. Como está. Amén. Lo estoy esperando. Yo no le dije. Quien lo mandó. Pues que me importaba. A mí eso. El asunto. Es que era. El que me iba a levantar. Y me dice. Hermano. El Señor. Me mandó. Para que le recogiera. Para que lo hospedara. Para que ahí. Me le dieran de comer. Y para llevarlo. A donde usted. Necesite que lo lleven. Y empezamos. El lunes. Andar. Radio por radio. Radio por radio. A ver si me vendían tiempo. Comprando tiempo. Y con 20 dólares. Y en cada radio. Me decían. Le cuesta tanto. Una hora. Y usted dice. Empezamos ya. Mire. Mañana. Regresamos. Y nos íbamos a otra. Y a otra. Y a otra. Casi toda la semana. Se fue. Hasta que llegamos. A la última radio. Jamás se me va a olvidar. Radio. Mi favorita. El dueño. Se llamaba. Alfonso Cañas. Cuando yo llegué. A esa radio. Y toqué la puerta. Salió un hombre. Delgado. Blanco. Alto. Y me dijo. Hermano. Rodríguez. Se había tardado. Ya tenía rato. Esperándolo. Pues ya llegué. Ni le dije. Quién le habló. O nada. Ya llegué. Me dijo. Se me ha ordenado. Que le dé dos horas. De programa de radio. Una en la mañana. Otra en la tarde. En el mejor tiempo. Me dijo. ¿Qué tiempo quiere? ¿No? Usted que sabe de radio. Dígame. ¿Cuál es lo mejor? Pues tales horas. Bueno. Esas deme. Y yo tenía que preguntar algo. ¿Y cuánto me van a costar. Esas dos horas? Y me dijo. También se me ha dicho. Que no le cobre un centavo. Que no le cobre un centavo. Así fui a Guatemala. Y en el mismo viaje. Abrimos el Salvador también. Porque Dios me mandó. Imagínense cómo me sentía yo. Imagínense el Señor haciendo su voluntad. Ahora veo el fruto. Ahora me doy cuenta de todo lo que alcanzamos. Pero me regresé de allá. Y me encontré. Con algo. Que me partió el corazón por primera vez. El pueblo. Con el que empecé yo a conocer las cosas de Dios. Porque apenas recién convertido. El Señor me puso a trabajar con esa gente. El pueblo que yo había dejado. Ya estaban sintiéndose mal. Porque me había quedado todo un mes allá. Ya estaban sintiéndose mal. Porque pensaron. Que a mí no me importaban tanto. Que los dejaba tanto tiempo. Y yo llegué. Con muchos planes. Llegué diciéndoles. Se abrió ya el campo para trabajar. Voy a hacer campañas en grande. En cuanto pueda. Me voy a hacer campañas. Cuando empezaron a ver eso. Empezaron. A sentirse mal conmigo. Y llegó el día. Que se separaron. De mí. Porque. Ya no sintieron. Que era correcto. Que yo siguiera siendo su pastor. Y entre ellos mismos. Se pusieron de acuerdo. Y pusieron al hermano. Uno de los que estaba al frente. Lo digo con toda libertad. Ya se fue con el Señor. El hermano José Silva. Un mecánico. Que fue de los primeros. Que me gané para el Señor. Como se pusieron de acuerdo. Yo no sé. Pero ya la iglesia sintió. Que ya como pastor. Ya no les iba a servir. Porque iba a andar para allá. Y para acá. Muchas veces. Lo que Dios te muestra. Que es su voluntad. Termina siendo. Un estorbo. Para la misma iglesia. Y de ahí. Ya no tuve esa libertad con ellos. Ya no los sentí con la misma confianza de antes. Y a mí nunca me gusta estar donde no me solicitan. Cuando ya vi que los hermanos no se sentían bien conmigo. No los dejé yo. Y esto lo digo. Estoy en la ciudad de Los Ángeles. Y cualquiera de ellos puede venir a decirme. Hermano Rodríguez está mintiendo. Pero no miento. Se empezaron a sentir mal. Y yo empecé a trabajar por todos lados. Se me abrió Guatemala. El Salvador. Honduras. Y en esos días me abrió México también el Señor. Y empecé a correr para todos lados. Pero tú no te imaginas. Lo que es andar corriendo. Y predicando el Evangelio por muchos lugares. Cuando vienes con el corazón destrozado. Que ya no puedes llegar con el pueblo. Con el cual dejaste tu alma. Te sientes solo. Te sientes. Que ahora estás empezando con otra gente. Con otro lugar. Y hasta el diablo te dice en ocasiones. Tú no vas haciendo la voluntad de Dios. Dejaste a aquellos allá. Y déjame decirte. Han pasado los años. Y allá se quedó la primera iglesia. Otro día estos te hablo de la segunda y de la tercera. Solo te quiero decir. Que va a haber quien por ahí para envenenarte el alma. Te van a decir Rafael Rodríguez de Juez Iglesia. Y aquella y aquella y aquella. Yo no las dejé. Ni siquiera la familia. Que yo tuve antes de la que tengo ahora. La dejé yo. Seguí la voluntad de Dios. Y me costó. Dejar de ver. A los hijos que tuve en mi juventud. Y no porque yo no quisiera. Porque había que hacer la voluntad de Dios. Y de pronto a alguien no le conviene. Que uno ande por allá. Quiere tenerlo ahí. Y cuando uno se entrega a Dios. Ya no le pertenece a uno. Ni a la familia. Ni a la iglesia. Y si esa iglesia. Y si esa iglesia se hubiera mantenido. Y si esa iglesia se hubiera mantenido. Con su pastor. Hubiéramos hecho cosas grandes. Porque con la fuerza de ellos. Y el ánimo que yo tuviera con ellos. Porque tuve que batallar. Hasta con la necesidad que tenía de ellos. Porque ellos eran mi vida. Y tuve que sentirme solo. Luchando contra algo nuevo. Pero jamás dejé aquella iglesia. Y jamás dejé. Ninguna de las iglesias. Y yo les digo esto nada más. Para que si alguien viene por ahí. O los encuentra. Porque hay veces que de pronto. Se encuentra usted a alguien. Oh gloria a Dios. Amén es cristiano. Si donde se congrega. Con Rafael Rodríguez. Con ese. Y empiezan a decirle un montón de cosas. Oiga lo que le digo. Al ministro que me dijo eso. Que tanto le dijeron de mi. Le dije. Dígale a ese pastor. Si es pastor. Tiene que tener valor. Y tiene que saber lo que está diciendo. Dígale. Que voy a ir con él. Para que delante de usted. Él me pruebe. Que estoy en pecado. Y me pruebe. Que estoy mal en la escritura. Y si le dice. Que no puede venir. Dígale que yo voy a ir. Hasta donde él está. Pero que no se habla. Por hablar. Y con ello dañar a las almas. Pero ahora hermanos. Hermanas. Estoy aquí. Y yo les digo. Si ustedes quieren. Que hagamos la voluntad de Dios. La Biblia dice. Obedece. A tu pastor. En todo. Porque si no hubiera tal respuesta. A mí no me queda mucho tiempo. Y no estaría dispuesto hermanos. A perderlo así nada más. Para que. Si no vamos a lograr nada. Pero si ustedes están dispuestos. A que nos metamos. No todos van a poder estar aquí. En las madrugadas. En los otros servicios. Pero los que se quedan en casa. Pueden hacer un tiempo. Y decir. En este momento. Mis hermanos. Están allá. En el servicio. Yo no puedo estar con ellos. Pero Señor. Derrama tu poder sobre ellos. Acerca a otros hermanos. Que también pueden estar ahí en el servicio. Y trae almas Señor. Para que en ese lugar. Sean libres. Para que sean sanos. Y que los que estén acá. Le pongan todo el corazón. Yo nada más les quiero decir una cosa. Hermanos. Yo no soy nuevo en estas cosas. Ya he corrido por muchos lugares. Sé como trabaja el diablo. Sé como trabaja el diablo. Y sé como obra el Señor. Y en medio de cualquier situación. El Señor hace grandes maravillas. Así es que mi hermano. Mi hermana. Póngase de pie.